Seguidores de Noticieros El Reloj, pues siguiendo dándole el seguimiento a este caso de lo que está sucediendo en San Pedro y San Pablo Tepozco Lula, le agradezco al candidato que hizo esta polémica, candidato no registrado, Adalberto Reyes Nicolás, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Pues muy buenas tardes a todos los que nos escuchan por su medio, buenas tardes Ramón, pues efectivamente nosotros somos los candidatos no registrados, servidor, Adalberto Reyes Ávila, que en su momento nos estuvimos promoviendo. ¿Cómo es que se consigue que la población de San Pedro y San Pablo Tepozco Lula, en vez de tachar un partido político, mayoritariamente hablo, pues vote y escriba su nombre de usted, Adalberto Reyes Ávila? Pues mira Ramón, la gente ya quiere un cambio verdadero, la gente ya está cansado de que siempre los mismos quieren estar en el poder, que siempre los mismos quieran manipular, que siempre los mismos vean sus intereses personales y no vean realmente o volteen a las necesidades de Tepozco Lula. Es por eso que la gente está consciente de que quiere un cambio verdadero, es por eso que nos dimos a la tarea en su momento de promovernos como candidatos no registrados y llevar esa información hacia los votantes, de que deberían describir a Adalberto Reyes Ávila. Y la población mayoritariamente compartió esta idea y lo escribió en la boleta electoral. Afortunadamente ya la gente ya no se deja engañar, la gente tomó esa decisión de escribir el nombre de un servidor, Adalberto Reyes Ávila, en la boleta electoral. Y en su momento pues se vio ese apoyo de la gente, se vio el respaldo de los ciudadanos que realmente creen en un servidor. Y se los agradezco por este medio a todos los ciudadanos que realmente quieren ese cambio. Acabo de entrevistar a la consejera presidenta de todo el consejo en pleno, el consejero secretario y tres consejeros ciudadanos, y ellos coinciden que el acta de escrutinio y cómputo final saldrá como a nombre de candidato no registrado, sin que en cambio no especificarán a Adalberto Reyes Ávila. Pues en su momento nosotros también ya les hicimos saber a parte de los encargados del IETCO, aquí en Tepozcolula, donde nosotros realmente nos promovimos con ese nombre de Adalberto Reyes Ávila. Les entregamos unas actas donde especificamos cómo nos promovimos, cómo era la forma de que los ciudadanos pudieran escribir el nombre de Adalberto Reyes Ávila. Entonces ellos sí, en su momento tienen el conocimiento que nosotros sí nos promovimos como candidato no registrado. ¿Y estará usted dando la lucha aquí en el consejo o en los tribunales? ¿Cuál es su paso a seguir para hacer valer lo que usted nos dice que ha dicho la ciudadanía, de que escribió en las boletas electorales Adalberto Reyes Ávila? Pues antes que nada tenemos que hacer valer el voto del pueblo, porque realmente el pueblo así lo quiso. Y si el pueblo sigue respaldando esta propuesta, tenemos que defenderlo en los tribunales o en donde se tenga que ver este respaldo. Nosotros creemos, mucha y mucha gente se ha unido a este proyecto de trabajo que nosotros estamos implementando. Y tenemos que defenderlo hasta donde sea posible, Ramón. La gente es la que decide, no unos cuantos. Son 800 que no creo que se hayan equivocado en escribir. A lo mejor se pueden equivocar en tachar y ya no se puede borrar, pero en escribir yo creo que la gente iba consciente realmente de lo que estaba haciendo. Y por eso tenemos que defenderlo donde sea. ¿Se prevé algunas situaciones fuera del orden legal para defender esta postura ciudadana? Pues mire, nosotros lo hemos hecho de forma pacífica, Ramón. Nosotros no estamos incitando a la violencia. Que quede claro, que no se dejen engañar por esa gente que dice que nosotros vamos a hacer un foco rojo. No es cierto. La gente ha ido de forma pacífica y en su momento usted lo observó. En su momento usted lo capturó, lo filmó. Y son gente que de cierta forma va pacífica, sin agredir a nadie. Simplemente a respetar su derecho del voto. Bueno, pues agradeciéndole esta entrevista que nos está dando en exclusiva. Aquí a algunos de las personas que lo apoyan. Pues algo más que nos quiere usted decir. Yo quiero decirles que, como ya lo dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, el pueblo es el que manda. Él en su momento ya lo dijo que nos quería el apoyo dos de dos. Y en el tres, que el pueblo decidiera qué tipo de gobierno quiere. Y en este momento el pueblo decidió que Adalberto Reyes Ávila sea su representante en estos tres años que vienen. Que va a ser de progreso para Tepos Coluna. Bueno, en este caso, a lo mejor la gente escribió Adalberto Reyes Ávila, pero ¿qué pasaría con los demás integrantes del Cabildo Municipal? ¿Cómo se van a determinar desde su punto de vista? No, nosotros ya tenemos, ya hemos caminado con los que van a ser parte de este ayuntamiento. Y la gente los está respaldando, Ramón, porque ellos andaban conmigo caminando. Y la gente quiere los mismos, pues, que anduvimos, porque la gente tiene esperanza en nosotros. Y no vamos a defraudarlos, vamos a ser incluyentes con todos. Vamos a ser un gobierno, pero un gobierno del pueblo, no un gobierno para tres o cuatro, Ramón. Bueno, pues, agradeciéndole al ingeniero Adalberto Reyes Ávila, pues, que inéditamente no está sucediendo en otra parte, al menos del Estado, no ha sucedido. Nos hablaban de algunos casos de Michoacán, donde está sucediendo algo similar, pero no tan parecido. Bueno, pues, ¿cuál es, digo, cuál es su impresión en estos momentos de que la población haya respondido de esta manera? Pues, fíjate, Ramón, que es algo que te alegra, es algo que dices, oye, pues, ¿cuántos escribieron el nombre de un servidor? Porque creen en uno, porque creen en nuestro trabajo, porque no estamos manipulados como otros. Nosotros traemos la fuerza y nosotros vamos a dar la cara ante ellos. Y ese es un convencimiento que la ciudadanía quiere. Nosotros vamos a llegar a servir, no a servirles nosotros. Vamos a ser un gobierno, ya no vamos a ser un gobierno de lo de antes, de administrativo. Queremos ser un gobierno gestor para el beneficio de Tepozcolula, para el beneficio de los barrios y las agencias. Pues le agradecemos al ingeniero Adalberto Reyes Ávila que nos haya dado la oportunidad de platicar. Hemos estado, entrevistamos también a dos representantes, a un representante de partido político únicamente que nos dio la información. Los demás, pues, salieron por otra puerta y en otro, pues, nos dijo que no podía, no tenía autorización para realizarlo. Otro no quiso hablar, pero bueno, estas son las impresiones de lo que está pasando en San Pedro y San Pablo Tepozcolula. Le agradecemos a nuestro director de la radio, Heriberto Martínez Hernández, que está en cámaras, y un servidor de ustedes, Ramón Ramírez Gutiérrez. Síganos en NT El Reloj en la Tlajequilla 91.5 y comparte el video y nos vemos en otro video próximo. ¡Gracias!